¿Qué es el debate? 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 grave de los gobiernos, es que no existe la información compendiada, por ejemplo no existe colombianos, y eso es casi increíble, una cifra oficial dada por ejemplo por el DANE o la UMNE, por el que sea, que diga en cuánto han aumentado en términos reales las tarifas desde 1990 hasta hoy. Un asunto que para una entidad pública sería facilísimo hacerlo, comparándolo por supuesto con la inflación y con los incrementos de los salarios, entonces lo que hay al respecto son, digamos, cifras parciales que uno tiene que ir armando, pero yo creo que está claro que el incremento ha sido bien considerable. Por ejemplo hay un estudio de la Universidad Nacional que habla de que al estrato 1 le ha subido la tarifa desde el 1990 al 2004, 56% en 14 años, ya es bien alto, lástima que no está con el comparativo de la inflación y seguro quedaría que en términos reales es bien alto. Estrato 2, 75%, estrato 3, 119%, este es facilísimo visualizar que es bien duro, ¿no? Estrato 4, 98%, estrato 5, 59% y estrato 6, 11%, porque lo que viene sucediendo es que vienen igualando las tarifas de los estratos bajos con los de los estratos mayores y los residenciales y los comerciales. Si se miran gráficos como este de tarifas de energía eléctrica en Colombia en relación con otros países, está claro que Colombia está bien por encima de muchos países que resultarían ser comparables, aunque pueda estar por debajo de otros. El Consejo Privado de la Competitividad dice que entre el 2002 y el 2012, el crecimiento promedio anual de la energía eléctrica fue del 50% superior a la tasa del crecimiento promedio anual de la inflación. Una manera de decir que las tarifas están subiendo por encima de la inflación. Dice la UME que el incremento de precios de energía eléctrica promedio anual 2004-2014 estuvo por encima del nivel de inflación de los precios al consumidor y da una cifra, otra manera de expresar eso que decimos que la tarifa de electricidad está, digamos, tomándose cada vez más participación en la relación con sus usuarios. El Banco de la República dice que la tarifa de la energía eléctrica ha ganado participación en los últimos años en la ponderación de la canasta base, bueno, y da unas cifras. En la nueva canasta del 2008 la ponderación subió a 2.86 cuando estaba en la del 98 a 1.46. Es la participación, digamos, de la tarifa en la canasta de consumo. La UME habla de que para el estrato 1 y 2 la tarifa creció por encima de la inflación en 2008, 2009, 2010 y 2012, pero si se mira hacia atrás seguro que se va a encontrar lo mismo. Si el gobierno dice ahora que hay una ley que es bien tardía, ¿no? O unas leyes bien tardías, ya del 2006 y del 2010, que dicen que la energía para los pobres sólo puede subir con la inflación, tomen nota de este detalle, es lo que ellos llaman el consumo básico de subsistencia. Y resulta que en la tarifa de los pobres, sí, o de los más pobres, la tarifa básica es una parte de la tarifa y el resto de la tarifa es otra parte y esa sí puede subir por encima de la inflación. Por ejemplo, si se comparan tarifas de Colombia, en el contexto internacional hay un estudio que contrató el gobierno en estos días, dice que las tarifas industriales en Colombia son superiores a todos los estados norteamericanos, a todos los estados de ese país, exceptuando, perdón, las residenciales y comerciales son mayores a todos los estados de Estados Unidos, menos Hawái, y las industriales son superiores a todos los estados de Estados Unidos, menos Hawái y Alaska. Y así pues hay, digamos, muchas cifras, repito sobre esto, lastimosamente no existen como debería existir, ministro, y se lo solicito desde ya, que existiera para poder debatir. Es que es importante que los hechos sean iguales para todos y después discutimos sobre las interpretaciones, pero es lamentable que en un país no exista una información igual para todo el mundo en relación con temas como estos que son cruciales. Ahora, si se miran, digamos, los asuntos de competitividad, por ejemplo, en el caso del sector industrial, este es un informe de la Organización Latinoamericana de Energía, en el sector industrial las tarifas más costosas de América Latina son las de Colombia, hablan de Venezuela 1, Argentina 3, Paraguay 5, Perú 6, México 11, Chile 15, Brasil 19, Colombia 20, y si se mirara el caso del residencial es la misma cosa, 2, 2, 8, 9, 9, 10 y Colombia 19, y si se mira comercial sucede lo mismo. O sea, el país ha perdido de manera notoria competitividad en relación con el resto del mundo en este tema de las tarifas de energía. Y esto tiene una cosa que a mí me mortifica particularmente, Colombia se sabe, es un país muy bien dotado por la naturaleza para obtener electricidad hidráulica, que es la más barata de todos, pues sin contar los problemas ambientales que pueda generar, pero en términos de la producción bruta del kilovatio es lo más barato que uno puede tener. Y eso lo tenía Colombia, además del Estado, o sea, era una ventaja competitiva de Colombia, una ventaja comparativa, y los genios que manejan a Colombia, muy siguiendo las orientaciones que les llegan desde afuera, privatizaron el sector para que Colombia perdiera la posibilidad de tener una ventaja competitiva, una ventaja comparativa. Y lo mismo ha sucedido con el petróleo, este es un país que está dotado por la naturaleza de petróleo que otros países no tienen, pero entonces aquí se las ingeniaron para que el precio del petróleo en Colombia sea igual al del mercado internacional de forma tal que esa ventaja comparativa a competitiva se pierde. Son cosas que va siendo ahora que sobre todo los que están sufriendo con estos asuntos meditaran, para que se entienda cómo el mundo es más complejo que lo que dicen los publicistas del libre comercio y los formadores de opinión que normalmente logran que la gente no mide más allá de sus narices. El otro punto que es importante en este debate señalar es, bueno, y por qué son tan altas las tarifas, por qué esas tarifas martirizan al ciudadano que le quitan el pan de la boca como ya mencioné, y martirizan al productor industrial agropecuario porque le quitan competitividad y lo empujan hacia que sus negocios no funcionen. ¿Cuál es la causa? ¿De dónde sale lo que está pasando? ¿De dónde sale lo que está pasando? Hay dos grandes explicaciones. La primera es que en lo que tiene que ver con generación estamos en un, en unos precios de monopolio o de oligopolio. Este es un tema interesante del debate. Aquí nos va a decir el ministro que la generación es con competencia y que las tarifas las fija la competencia y la libre competencia, que es una palabra bellísima, la libertad que todos tenemos. Pues bueno, yo aquí tengo, señor ministro, datos de FEDESARROYO, de la Universidad de AFIP, del Banco de la República y de una consultoría que contrató el gobierno, que todos coinciden en decir que este es un mercado oligopólico. ¿Qué quiere decir oligopólico? Que no es un solo productor, sino unos pocos, pero se coluden entre ellos y se vuelve un precio monopólico porque es el que terminan acordando entre todos. Voy a leer para que no se quede la duda de si es así o no es así. FEDESARROYO, con un tono pues bien cuidadoso, porque no vaya a ser que alguien se moleste. Dice que habla de la existencia de un posible comportamiento anticompetitivo por parte de algunos generadores, dada la concentración importante del mercado colombiano. Otros a esto le dicen oligopólico y se acabó el cuento. Pero eso es lo que está diciendo FEDESARROYO. EAPIP dice, el negocio de la generación de la energía en Colombia es un mercado de pocos agentes, mercado oligopólico. El Banco de la República, la generación de energía eléctrica, en la generación de energía eléctrica operan en un mercado oligopólico. Una consultoría que contrató el gobierno, que además no ha servido para nada porque dice que este sector es un desastre y el gobierno no hace nada, al final me voy a volver a referir a eso. La consultoría del gobierno dice que este sector es un desastre, que aquí ministro no funciona bien, creo que nada. Bueno, distinto de las utilidades de los propietarios de las empresas, si se puede llamar eso bien. Y el gobierno no ha movido un dedo para intentar resolver ese problema. Dice esa consultoría, el mercado eléctrico colombiano tiene una estructura oligopólica con índices de concentración elevados tanto en capacidad como en generación. Hay un alto grado de integración vertical además, directa o indirecta, o sea, el oligopolio empieza a integrar la generación con la distribución y la comercialización. O sea, el cuento de que esto era para que llegara a Colombia a la libre competencia y acabar con la ineficiencia del Estado y los monopolios, miren un ministro en lo que terminó convertido. Dicen estas instituciones, que les prometo ninguna, militan el polo democrático alternativo. Y la otra parte de la historia es que el propio gobierno tiene que reconocer que hay una parte grande de este sector que definitivamente no hay competencia, no la hay, porque es imposible que digan que la hay. Por ejemplo, aquí en las redes de energía en Bogotá, pues no puede haber competencia. Y entonces el propio gobierno ha establecido que en esos sectores de comercialización y distribución no hay competencia y entonces ¿qué se hace cuando no hay competencia? Hasta a los más fervorosos partidarios del libre comercio les toca decir que el Estado regule, porque si no regulan nos sacan los ojos, destruyen el país en el uso del monopolio, ni bobos que fueran, y todo será un monopolista menos bobo. Los bobos no llegan a monopolistas, eso estén absolutamente seguros de eso. Entonces el gobierno dice, aquí tenemos a los genios de la UME que producen fórmulas que nos aseguran que no haya abusos y que todo esté bajo control. O sea, que esos que tienen el monopolio no se aprovechen del monopolio para esquilmar a la ciudadanía. Eso es lo que dice el gobierno. Y eso es lo que está establecido. Lo que vamos a ver en este debate es que eso no es cierto. Esa es una información falaz. O sea, la UME está actuando como alcahueta de estos monopolistas. Lo peor que puede pasar. Porque si a usted lo esquilman en la fórmula, eso sí ya es bárbaro. No tiene derecho a nada. O sea, si el gobierno que es el reculador y el que arma la fórmula de la tarifa, porque es una tarifa no de competencia, sino de fórmula. O sea, el gobierno la establece como se le da la gana. Y si esa fórmula opera en la lógica de una exacción inaceptable, estamos en un mundo horrible. Pero peor aún, en Colombia la capacidad de pervertir las cosas, senador Anora García, es increíble. Es que le hacen trampa a la fórmula. O sea, la fórmula les garantiza una ganancia exagerada. Pero además le hacen trampa a la fórmula y el gobierno les alcahuetea. Aquí incluso, señor ministro, no me gusta poner las cosas en los términos, pero lo digo. La tarifa contiene una dosis grande de prevaricato por parte de los funcionarios del Estado que están permitiendo que esa fórmula termine así. Y espero que esta vez, y porque es la tercera vez que le voy a poner el tema, me hable en serio de eso que le voy a decir. Pero en serio, de eso que le voy a señalar. Entonces ellos, todo está muy bien dibujado. Entonces, ¿cómo debe ser la tarifa y estas fórmulas que digo de acuerdo con la ley 142? Lo primero, debe ser una fórmula que se haga en forma general y sencilla para que el usuario entienda. Les digo que los asistentes de mi oficina son bastante buenos. Y la verdad es que se ha vuelto imposible descifrar esas fórmulas. O sea, cualquier cosa tendrán menos de simplicidad. Se han encontrado inclusive en reuniones de la UNE, señor ministro, donde están los funcionarios explicando la supuesta simplicidad de esta cosa. Y están allí, digamos, asistentes de la ANDI y entre todos nadie logra entender, ni el que explica logra explicar. Yo reto a cualquier economista común y corriente que nos explique una fórmula de esas aquí para que ustedes vean el asunto. O sea, parecido como cesaba el latín en la Edad Media, para que nadie entendiera. Bueno, así estamos en esto. Transparencia. ¿Cómo puede ser transparente una cosa que nadie entiende? Pero se supone que ese es otro criterio de la fórmula, para asegurarnos a los colombianos que no nos van a esquilmar. La eficiencia económica debe remunerar los costos eficientes. Uno pensaría, a ver, remunerar los costos reales, porque ustedes vieron la fórmula de la eficiencia de los costos y es más enredada que la de la tarifa. Eso sí parece redactada en chino o en japonés. Nadie la entiende. O sea, en vez de que la fórmula dijera una cosa que es bien simple, los costos son los reales. O sea, el señor pone un tubo y trae la factura de donde compró el tubo y miramos a ver si el tubo sí costó eso, no, eficientes, costos eficientes. Y repito, las fórmulas tampoco las entiende nadie. Pero lo mejor, esta cuarta cosa de la fórmula, esta sí funciona a la perfección. Y esto así la entendemos todos. Que se llama la eficiencia financiera. La ley 142 alcanzó a aprobarse con un artículo que decía que si fallaba la suficiencia financiera, fallaba todo. O sea, que todos los demás criterios se tenían que supeditar a la suficiencia financiera. La corte les quitó eso porque ya era demasiado descarado que eso dijera pues en la fórmula. Pero bueno, sigue operando de la misma manera. Dice así, las fórmulas tarifarias deben garantizar, garantizar, la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la extensión, la reposición y el mantenimiento. Permitirán remunerar, o sea, todos los costos, es lo que les quiero decir con esto, todo va a la tarifa. O sea, ponen un bombillo y a la tarifa. Pase lo que pase de reparación, en ampliación, lo que sea, todo va a la tarifa. Permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas. La plática. En la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable. Aquí vuelve y aparece la confusión. O sea, la tasa de ganancia de ese capital haya invertido, tiene que remunerar el patrimonio de los accionistas de la misma forma en que lo habría remunerado una empresa eficiente en un riesgo comparable. Bastante esotérico, ¿no? ¿Qué será una empresa eficiente y qué será un sector comparable? Si estos fueran juiciosos nos dirían en un sector de monopolio o de oligopolio, ¿cierto? Porque esto lo que es un oligopolio. Luego, dejemos esto claro, este es un negocio de esos que uno llama de burro amarrado. Cero riesgos. Cero riesgos. Salgo contra idiotas, pero repito, no hay idiotas en esas empresas. Cero riesgos. Pero además con una masa descomunal de recursos y de ingresos. O sea, no, este no es un negocio del que consigue un crédito a las 10 de la mañana de mil pesos y se gana otros mil a las 12 del día. No, no es eso. Este es un negocio de volúmenes descomunales y de cero riesgos. Que en condiciones normales de economía debería rentar tasas relativamente menores que los negocios de riesgo. En economía hay una cosa que está sabida. Cuando el negocio es de mucho riesgo, el que está en el negocio aspira y tiene un cierto sentido al derecho a ganar más plata. Por eso, en cierto sentido, las petroleras tienen tasas mayores y los narcotraficantes tienen supertasas porque el riesgo es altísimo. Eso ahí también operan las lógicas del capitalismo. Pero aquí no debería ser así. ¿Qué le sucede al ciudadano que le parece que la empresa lo está robando con sus tarifas? En otros negocios cambia de proveedor, ¿no? Si de la tienda a la esquina me está esquilmando voy a otra tienda, ¿cierto? Pero es que aquí no se puede volar nadie, salvo que esté dispuesto a soportar unos niveles de sufrimiento inaceptables, quedarse sin agua, quedarse sin electricidad. ¿Cómo funciona eso? Bueno. Entonces, miremos ahora por qué la tarifa sale tan alta en la fórmula. En la fórmula. No son tarifas de competencia, son tarifas de fórmula. Y aquí recordemos otra vez de estas cosas. La competencia tiende a corregir, y eso es verdad, abusos de quien está ofreciendo el bien, porque si se pone muy caro la gente pues cambia de proveedor. ¿Qué sucede con la fórmula? Todos los análisis dicen que se están trabajando garantizados por la fórmula, ministro. Tazas de retorno inaceptablemente altas. Si en Colombia estamos funcionando con tasas de retorno del 11, del 12, del 13 hasta el 14 por ciento, que son muy altas para este tipo de negocios. Para otros negocios pueden ser razonables, pero para negocios de burro amarrado, ¿sí? Con, ¿cómo se dice? Con volúmenes tan grandes de recursos son tasas de ganancias supremamente altas. En Chile, por ejemplo, es el 10 por ciento. Algo hay de 10 a 12 o a 14 por ciento, porque en estos volúmenes un punto es toda la plata del mundo. Perú, 12 por ciento está alta. Brasil, 9.95. Finlandia, 2.88 en transmisión y 3.6 en distribución. Noruega, 2.84 en transmisión y 3.27 en distribución. O sea, estamos hablando de tasas de retorno, ¿no? De tasas de ganancia supremamente altas, es a nuestro juicio y es una primera aseveración que hago. Inaceptablemente altas. Pero inclusive con curiosidades como estas, ¿no? Y esto también lo comentan todos los que estudian el asunto y está dicho también por el famoso estudio del gobierno que no sea utilizado para nada, ¿no? Con cambios como este, resoluciones de la CREC que en transmisión pasan esta tasa en el 98 o el 9 por ciento al 2008 al 11.5 por ciento. Y uno se pregunta, pero si el negocio ya se ha estabilizado, los riesgos son todavía menores de los menores que son, ¿por qué sube la tasa? En distribución en el 97.9 por ciento y en el 2008 13 por ciento. En tensión 4 y 13.9 por ciento en tensiones 1, 2 y 3 son tecnicismos sobre los que no vale la pena detenerse. Entonces, la primera aseveración que hago es que las tasas son inaceptablemente altas. Bueno, privatizaron, se quedaron con esas empresas, pero aquí aparece una nueva discusión, se quedaron con esas empresas y quién las vigila. O sea, ¿dónde está el papel del Estado? ¿Cuál es el compromiso del Estado con los colombianos? O el Estado está funcionando como alcahuete de estas realidades de las que estamos hablando. Veamos algunas cosas de la fórmula. A mi juicio inaceptable. Los costos de la fórmula. La fórmula, ¿qué es? La fórmula es que unos costos y unos ingresos y deben dar una tasa de ganancia, así de simple. Entonces, aquí la clave de la ganancia es, una de las claves son los costos, la otra clave es la tarifa. Los costos todos son presuntos. Aquí ya hay una discusión bien grande que planteamos. ¿Por qué son presuntos? Y hay una fórmula que los justifica a los presuntos. No, los costos deberían ser reales, yo ya mencioné hace un momento eso. Si un tubo vale 100, vale 100 y que demuestren que vale 100. A cuenta de qué presuntos. Por ejemplo, el ferrocarril de Drummond en La Guajira, perdón, en el Cesar, también opera con costos presuntos que en parte paga Colombia. ¿Por qué son presuntos? Presuntos quiere decir que los cobran lo que se les dé la gana. No nos dejemos pues echar cuentos porque además desde ya digo esto, todos estos contratos funcionan sin auditoría real del gobierno nacional, parecido a lo de las EPS. Si, es que ellos manejan la información, presentan las cuentas, hacen lo que quieren y el gobierno más o menos les cree por fe. Como también sucede en el negocio de la minería, la idea de que les cree por fe es una frase de la Contraloría General de la República. En el caso de los contratos mineros y petroleros, aquí es lo mismo, se les cree por fe. Y a mí me parece la fe un criterio muy respetable en asuntos de religión, porque la fe es creer en lo que no se puede demostrar, pues demostrar a la manera, digamos, corriente, ¿cierto? Pero que eso funcione así en negocios de este calibre, por supuesto, es completamente inaceptable. Hay un punto que nos cobran durísimo, que es la reposición de los equipos. Entonces, pagamos siempre equipos nuevos dentro de la fórmula. Los equipos les calculan una vida útil y de acuerdo con eso nos cobran esos equipos. Pues bueno, hay muchos casos y están demostrados de muchas maneras que los equipos no los reponen al ritmo en que se supone y está planteado en la fórmula, sino que los dejan mucho más allá de la vida útil. Y por eso es que se estallan aquí en Codenza las estaciones y esas cosas. Pero eso sí, a la hora de cobrarnos los cobran como nuevo. Eso lo acaban de hacer en Transmilenio también, que funciona con este mismo criterio. Entonces, les dieron una ganancia con unos equipos que terminaban su vida útil en un determinado momento. Les alargaron la vida útil a los equipos, pero no ajustaron la fórmula como debería ajustar. Luego les aparecieron sobre ganancias. La CREC, por ejemplo, o sea, las vidas útiles de los transformadores ministros están calculadas más o menos a 30 años y a partir de eso pagamos su reposición. Pero la CREC dice que el 7% de los transformadores tienen antigüedades iguales o mayores a 40 años. Dice la CREC. Dice que el 25% tiene una antigüedad mayor a 30 años. Que el 32% de los transformadores ya han cumplido con su vida útil. O sea, aquí les está pareciendo una sobreganancia a estas empresas inaceptables. Si hubiera un Estado que se preocupara por la suerte de los ciudadanos, este tipo de cosas no podría tolerarse. Hay una cosa que llama mucho la atención. También hay una remuneración por las pérdidas. Esta es la otra cosa que llama la atención de estas fórmulas. Todos los días le inventan una cosa nueva que cobrar. Entonces, también cobran los niveles de pérdida de energía y potencia. Y hay una cosa que miraron en mi oficina con cuidado. De acuerdo con Codenza, las pérdidas reconocidas del 2013 son el 12.75% y en el 2014 12.52%. Pero la CREC en sus respuestas nos dice que no, que las del 2013 son del 7% y que las reales son del 7.9, 19% en el 2014. Este es un punto absolutamente inaceptable. ¿Cómo así que la empresa maneja unas cifras de pérdidas y la CREC maneja otras cifras de pérdidas? Y estoy mencionando el caso de Codenza, pero eso es, digamos, lo que es común en el sector. Y hay un asunto que probablemente sea el más escandaloso y el que, digamos, más fácil de visualizar, porque como ustedes ven, todo esto es un enredo. Por mucho que hagan esfuerzos por simplificar la explicación, es una cosa enredada, porque está diseñado para que sea enredada, para que puedan hacer lo que se les dé la gana. Pero hay un punto que es clave. Todo el mundo sabe que en cualquier negocio, de cualquier manera que se mire, los impuestos, los impuestos son parte de los costos. O sea, usted, no importa cómo haga el negocio, al final, dependiendo de lo que suceda con los impuestos, usted gana más o menos plata. Entonces, desde hace días, y eso se lo planteé, Ministro, a usted hace rato, y espero que esta vez se detenga y me lo explique con todo el rigor, no lo evada como lo he evadido en otras partes. Todos sabemos, bueno, primero que los impuestos reales y los nominales en Colombia son distintos. Entonces, estas fórmulas en general, las que están vigentes, bueno, y esto es cierto en electricidad, es cierto en agua, es cierto en gas, en general todos los servicios públicos que tienen, digamos, de manera incontrovertible estos monopolios. Todas esas fórmulas hoy están funcionando con tasas de impuestos de renta del 33%. Hay incluso informaciones de Juan Ricardo Ortega de la DIAN donde dice que esos impuestos no se pagan. Y es sabido, porque lo dice el Banco Mundial y lo dice todo el mundo, que el sistema tributario colombiano está lleno de perforaciones, de descuentos tributarios y que las tasas nominales prácticamente no las paga nadie en Colombia, o por lo menos este tipo de empresas no las pagan de ninguna manera. Pero bueno, ahí aparece la discusión y entonces nos dirán que si las pagan y no sé qué. ¿Qué tiene que ver con esto? En la medida en que el impuesto real sea inferior al nominal, por supuesto que las ganancias de esas empresas suben. Y de ahí que todos los empresarios del mundo hagan esfuerzos porque les bajen los impuestos, porque el impuesto normalmente no termina beneficiando al consumidor sino que termina beneficiando a quien controla el negocio. Y repito, las nominales nunca han sido iguales a las reales, pero hace unos meses o hace un par de años apareció una prueba reina sobre esto, que es cuál. Que el gobierno con todas las formalidades en la penúltima reforma tributaria disminuyó el impuesto de renta de 33 a 25%. Este es un hecho que nadie puede discutir. El impuesto de renta ahí en Colombia, quitando creyes y este tipo de cosas, bajó del 33 al 25%. Y yo le he preguntado al ministro varias veces, bueno, ¿cambiaron la fórmula? ¿Cambiaron la fórmula? Y se hacen los locos todo el tiempo. Y esta vez la CREG me responde esto. Me responde esto. Dado que este cambio, o sea, el de la tasa de impuestos, dado que este cambio es posterior a la fecha de vigencia de la metodología que está aprobada, los cambios aprobados en la legislación para el cálculo del impuesto de renta serán considerados para definir la nueva tasa de rector. ¿Y por qué? ¿Por qué la nueva? ¿Por qué el gobierno les está regalando a estos personajes eso? O sea, si la fórmula les garantizaba una rentabilidad que esos inversionistas consideraban suficiente, yo diría que exagerada, pero por lo menos aceptemos que fue la que ellos aceptaron como suficiente para remunerar su capital. O sea, estaban satisfechos con ella, contentos con ella, estaban haciendo su negocio con ella. ¿Por qué si cambia la fórmula? ¿O cambian una de las variables de la fórmula? No, no se introduce eso en la fórmula, ministro. ¿Por qué hay que esperar a cuenta de qué? ¿Por qué hay que regalarles una sobreganancia? ¿Serán considerados para definir la nueva tasa de retorno? ¿Por qué? ¿Cuánto vale esto, ministro? ¿Cuánto le cuesta a los ciudadanos colombianos esta donación, este regalo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le hace a estos inversionistas? Yo no soy abogado, pero un abogado me decía, eso configura una forma de prevaricato por omisión. ¿O es que no saben? Pues, no entiende el gobierno esto. ¿Muy misterioso? Yo espero que hoy, ministro, le insisto, se detenga sobre este punto y nos explique con cuidado y nos diga sí o no si aumenta ese cambio en los impuestos, aumenta sí o no la ganancia de esos personajes y por qué razón a esos personajes el gobierno les aumenta la ganancia. Es así de simple, eso hay que explicárselo a los colombianos de una vez por todas, porque es que esto se vuelve hambre entre los hogares de la gente sencilla de Colombia y se vuelve dificultad para competir en un mercado global bastante complicado como el que estamos asistiendo. Bueno, concluyamos con esto. El gobierno pagó un estudio, grande, pagó un estudio. Voy a mencionar algunas cosas que señala ese estudio, que ya, ese es un estudio de qué año, es un estudio ya de hace dos o tres años. Dice que las tarifas deben reflejar más los costos reales de la provisión del servicio. Dice el estudio. O sea, eso está cuestionando las tarifas en relación con las realidades. El estudio pone en dudas las transparencias de los contratos y dice que eso hay que revisarle la transparencia a los contratos. El estudio pone en cuestión el costo del cargo por confiabilidad. Ese otro fue otro cargo que se inventaron, que nos lo cobran también. La confiabilidad, que quiere decir algo así como que la empresa si esté ahí esté operando. Son las cosas más raras del mundo. Y dice esto, el estudio. Dice que en diciembre del 2013, ese cargo por confiabilidad nos costaba 457 pesos el kilovatio. Perdón, perdón. En el 2006 nos costaba 230 pesos. Y en diciembre del 2013 pasó a costar 457 pesos. O sea, un aumento del 100% en siete años. Dice que hay que mejorar el papel de la superintendencia de servicios públicos. Eso para estos efectos, esa superintendencia la habían cerrado. Esa es una superintendencia que su oficio es al caguetearle a estas empresas. Ese es su verdadero oficio. No es sino preguntarle a los usuarios, a los que atropellan de mil maneras, para qué les sirve la superintendencia. Dice que hay que revisar los parámetros empleados en el cálculo de la tasa de retorno. Que es de lo que yo estoy hablando aquí. O sea, lo que yo estoy hablando aquí es que hay unas gananzas que no se justifican. Que el gobierno le está regalando a estas empresas sumas descomunales en contra del interés público. Y agrego más, no me sorprendería que esas fórmulas estén diseñadas con mecanismos de corrupción. Porque además todo esto es una cosa ya que nadie conoce, que nadie entiende, que nadie sabe. O sea, si hablamos de confiabilidad, ministro, no son confiables estas fórmulas. Que hay que mirar la metodología de la valoración de los activos. ¿Qué tal? Que tienen que ver con cuánto se ganan porque los activos tienen que ver con el patrimonio involucrado y con las utilidades. Que hay que regular las pérdidas. O hacer regulación sobre las pérdidas. Que hay que mirar la recolección de la información emitida por las empresas para el establecimiento de los cargos a remunerar. La información que hay que trabajar en la regulación respecto a la posibilidad de cambiarse de atención para los usuarios industriales. Esto es un asunto importante. Dependiendo de la atención a la que le entre la energía a los empresarios industriales, el consumo aumenta o disminuye. Y lo que está aquí diciendo el informe, que es una cosa que es sabida, es que les dificultan moverse de una u otra atención como una manera de obligarlos a pagar costos superiores a los que técnicamente podrían pagar si las cosas se hicieran como debe ser. Que hay que reducir los límites máximos de concentración de la producción para estimular la competencia. O sea, este estudio es un estudio, ministro, que lo que dice es que esto es un desastre. Ahora, este reclamo no lo viene haciendo el polo democrático solamente. A pesar de lo complejo que es mirarlo porque realmente está diseñado para que no se entienda, ministro. O sea, es el propósito con el que le hicieron y es perfecto. No se entiende. Es dificilísimo de entender. Sin embargo, los propios industriales colombianos, a los que están arruinando todas las políticas del libre comercio, saludo que por fin se hayan puesto sobre esto. Ayer yo leía en el debate una frase de Darío Moner Arango, presidente de Coltabaco y de la Junta Directiva de la ANDI, en 1990, cuando empezó la apertura, y decía una cosa extremadamente profunda a mi juicio, que es lo que explica este desastre que estamos viviendo y por qué yo me he opuesto a esto desde hace 25 años. Él poniendo en duda la etapa que se le venía al país explicó una cosa. Dijo, en la competencia internacional, más que la competencia entre empresas o entre individuos, lo que cuenta es la capacidad nacional de competencia. O sea, es verdad que el productor es súper clave y si no hace las cosas bien, pues nada se puede. Pero si a ese competidor, la nación, el país donde vive, no le da condiciones para competir, pues no puede competir. Eso es lo que se llama la capacidad nacional de competencia. Y ahí está todo. Está si tiene acceso o no al crédito, tiene la tasa de interés del crédito, si el dólar sube o baja, si hay vías o no hay vías, cuánto vale la mano de obra, todo. Y cuánto vale la energía eléctrica. Y cuánto vale la energía eléctrica. Entonces me parece muy sensato que los industriales colombianos, pues miren esto. Porque si no, cómo compiten. Lo que es sorprendente es que hayan creado una organización para vigilar esto, apenas 25 años después de haber empezado las privatizaciones. Es bien llamativo. Porque yo que no hago negocios, yo no vendo un tamar en un derrumbe sé que en el mundo de las finanzas, pues el que se queda dormido, camarón que se duerme. O es que creerán ellos, yo no creo, que estos místeres que vienen a Colombia a quedarse con todo pertenecen a la Asociación de la Madre de Calcuta. Si nos descuidamos nos sacan los ojos. Entonces saludo pues que hayan creado una organización que se llama A su Energía para mirar estas cosas. Dice la doctora María Luisa Tzapi, que es la directora de esa institución creada, que si se tienen en cuenta estas recomendaciones anteriores, se podrían reducir las tarifas entre un 20 y un 35%. O sea, imagínense la tumbada que nos están metiendo. Dice cosas como esta, durante varios años firmamos tratado de libre comercio con otros países y mientras eso sucedía, o sea, mientras aquí estaban con el cuento de que íbamos a invadir al mundo con los productos colombianos, los precios de la energía subieron 60%. Bueno, y sigue explicando más cosas al respecto. No me quedo sin una preocupación, yo estoy sintiendo que las crisis tienen una faceta positiva, es que a la gente le toca ponerse más pilas porque ya las cosas los van obligando a reaccionar. Además yo creo que ya por fin se descubrió que vienen por todo, vienen por la lana, por el telar y por la que teje. Ese PPP que nos están montando los gringos, el transpacífico señor ministro, no va a dejar títere con cabeza. Imagínense que están amenazados los propios ingenios azucareros, los palmeros. O sea, los gringos nos están montando el manpuesto más miedoso del mundo, que es con esa mano de obra paupérrima del sudeste asiático, que es más barata que la China, más la tecnología y la plata de ellos, ustedes se imaginan eso. Eso es lo que se viene. Bueno, yo lamento que eso sea lo que se venga, pero que por lo menos nos sirva para ver si todos nos ponemos de acuerdo a ver qué hacemos pues los que creemos que este país no debe seguir siendo este infierno y que tenemos derecho a funcionar. Mientras una preocupación grande, y es que no resulte que la solución sea clavarse a los de abajo para hacerle un poquito de demagogia a los de arriba. Porque tampoco los van a salvar. Yo soy de los que creo que ni así se salvan. Porque es que los otros también se mueven, que es parte del problema en la competencia. Yo no sé si ustedes algunas veces han jugado ajedrez, pero los que somos malos jugadores de ajedrez nos pasa siempre esto, que solo pensamos en nuestras jugadas, concentrados en la jugada nuestra, y cuando de pronto el otro pum mueve dice, mate. Y uno no se da cuenta que era que el otro también estaba jugando. Y eso suele suceder en estos asuntos de las competencias, ¿no? Parte del problema es que ellos también se mueven. Y los de aquí normalmente se mueven, se mueven mal. Pero bueno, saludo, yo creo que esto lo deberíamos pensar en volver un propósito nacional. O sea, esas empresas las privatizaron. Bueno, están privatizadas, pero eso los autoriza para tumbarnos, para saquearnos, para hacer lo que se les dé la gana, tampoco la... Que se ganen una plata, bueno, que se ganen una plata. Casi que ni siquiera hay que pedirles que se ganen la misma que se ganan en Gringolandia y eso, porque entonces no vendrían por aquí, pero tampoco con tanto abuso, ¿cierto? Termino entonces llamándolo eso a los congresistas de esta comisión, a que nos pongamos a marcar esto en detalle y a exigirle al gobierno, primero que todo, que nos hablen en lenguaje que se pueda entender. Pues no es posible que las fórmulas no las entiendan los de la UME, es que eso es una cosa inaudita, no son capaces de explicarlas, no las entienden. Ahora, yo sé cuál es el secreto del asunto, es que primero les aceptan una tasa de ganancia exagerada, Senador Mejía, y después se inventan la fórmula que de eso. Es así como terminan diseñando las cosas. Garanticémosles el 15 o el 12 o el 14, cualquier cosa que de alguna manera acuerdan. Y después se inventan una fórmula para que de eso. Y planteo dos cosas, o una cosa más. En Colombia deberíamos volver a un propósito general, que se cree una comisión independiente del gobierno, la UME no es independiente del gobierno, eso es paja, eso es retórica. Esas son instituciones creadas para que los ministros no respondan por nada, como las agencias esas. Entonces ponen personajes sin responsabilidad política para que respondan y los ministros y el presidente y todo el mundo se esconde, y eso nos echa en el cuento de que esto es una cosa técnica. No, aquí deberíamos crear una comisión independiente de verdad, conformada, por ejemplo, digo yo, por gentes de las mejores universidades de este país. O sea, una comisión que nos garantice la independencia, que sea capaz de entrar con una linterna a estas oficinas a mirar en los rincones y a ver cómo es que se mueven las cosas. Y que nos digan de verdad, que le digan al país cuánto están ganando estos personajes. Bueno, y si la comisión concluye que estas son exageraciones del senador Robledo y la doctora María Luisa Chape y estos que contrató el gobierno, bueno, pues, nos sometemos a eso. Pero que también el gobierno se someta a que si lo que sucede es lo que estamos pensando que sucede, se tomen las determinaciones que sea del caso. Estamos hablando de demasiada plata, de negocios demasiado grandes, de monopolios demasiado poderosos, para que puedan hacer con este país, como a mi juicio viene sucediendo, lo que se les antoje. Muchas gracias, señora Presidenta.